Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Gracias por ver Muy bien, buenas noches, aquí estamos Bienvenidos todos a una nueva emisión De Vainicia y Limón Como siempre por Canal 5 de Super Canal Mencionando también A nuestros amigos que nos siguen en vivo Y en directo por radio Estoy hablando de cadena 3 En la frecuencia de 107.5 MHz Ingeniero, buenas noches Buenas noches, habíamos premura hoy Oye, oye Es que es muy caldo Es que es caldo Es que es caldo La señorina Su Fredilfredo Anita, ¿cómo le va? Buenas noches Buenas noches, Ariel ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, ¿usted? Bueno, fantástico Vamos a pasar Un mensaje De solidaridad A la familia de Enrique Antonellis Sí Bueno, que lamentablemente Falleció hoy De acuerdo a lo que nos confirman Un conductor De esta señal Y mandamos nuestro Correspondiente pésame a sus familiares Bueno, Anita, ¿vamos a empezar? Vamos Hemos preparado una fotogalería Que aquí está Y que muestra Informaciones importantes Que están en los sitios Periodísticos De la República Argentina A ver Vamos a saber esta noche No me pregunte a qué hora No me pregunte Está bien ¿Quién es el nuevo gobernador De Santa Fe? ¿Será Este El socialista Lipstein O será Miguel Delcel Lo sabremos esta noche Se están contando Las últimas 53 mesas Que fueron Objetos de Apertura de urna La diferencia es Mínima Usted lo dijo Por momentos Festeja la gente Del PRO Por momentos Festeja los socialistas Elección Más reñida Imposible Pero Vamos a ver Si cuando terminen Alguien Que resulte ganador Este Festeja Pero el que resulte Perdedor Acepta el resultado ¿No es cierto? Si Va a ser difícil Bueno Usted dirá Ahí ya Una más Y finalmente Cristina No es candidata Viejo ¿Qué pasó? Y bueno Todas las especulaciones Que hubo Hasta el fin de semana El sábado a la noche Se cerró la lista De las cuales También nosotros Fuimos Partícipes Involuntarios De distintas Especulaciones Porque se hablaba De diputada Nacional En un momento Tomó Fuerza La versión De candidata Gobernadora De Buenos Aires En otros momentos Tomó fuerza Otra versión Que era Diputada Por Santa Cruz Bueno Le han fabricado 15 candidaturas Por lo menos ¿Y qué pasó? Nada Porque la presidenta No es candidata Nada Así que bueno Una de las Elucubraciones Políticas De este 2015 Que no va Y bueno Bueno Usted dirá Va y ni ya Una más Y acá está La fórmula Del gobierno Daniel Scioli Y Carlos Zannini Ya han tenido Varias reuniones Estuvieron Acompañando A la presidenta El 20 de junio Con motivo Del día de la bandera El acto Que se hizo En Rosario De Santa Fe A la vera Del Paraná Donde el creador De la bandera Manuel Belgrano Es recordado Y conmemorado Cada año Y ya empezaron A hablar De quién Lo come A quién Si Zannini Le va a comer El gobierno A Scioli Por ahora De acuerdo A lo que dicen Algunos Ya le comió La lista De diputados Y senadores Para arrancar Vladio O si Scioli Se lo come Al kirchnerismo Quién lo come A quién Lo cierto Es que ellos Han dado muestras De empezar juntos A caminar La campaña Ya pasó El tiempo De discutirlo A Scioli Para todo El oficialismo El tiempo De discutirlo A Scioli Ya pasó Ahora Si están pensando En comérselo A Scioli Tengan cuidado Porque Scioli Tranquilo Tranquilo Desde que entró A la política Ha sido Secretario De Turismo Diputado Nacional Vicepresidente De la Nación Gobernador De Buenos Aires Dos mandatos Y ahora Candidato a presidente Ojo Con esa lanchita Tranquila Que tiene Fue navegando Todas las aguas Procelosas Del Este Del oficialismo Peronista Pongámosle Porque en su momento En su momento Fue menemista En su momento Fue dualdista En su momento Fue kirchnerista Yo creo que Scioli Anita Es Sciolista Y bueno Bueno vamos a ver Usted dirá Limón Una más Una más Y cuando no nos vimos Hubo elecciones En Mendoza Si Y allí no hubo discusión Por medio puntito No, no La elección fue Nítida y clara Y ganó Alfredo Cornejo Alfredo Cornejo Era Es un radical Que fue apoyado Por el PRO Por el masismo Por algunos partidos Vecinales Es decir Cornejo reunió Prácticamente A toda la oposición Y enfrentó Al candidato Del Frente Para la Victoria Adolfo Bermejo Recordemos Que Mendoza Estaba Está todavía Gobernada Por un peronista Por Paco Pérez Y que el peronismo Perdió En tendencias Importantes De la provincia De Mendoza Y también perdió Por varios puntos La gobernación Temprano Ayer a la noche Adolfo Bermejo Reconoció Que le ganó Cornejo Y bueno Todo con Conejo Bueno Cornejo Le ganó Bermejo Bermejo Reconoció Que le ganó Cornejo Y Cornejo Es el próximo Gobernador De Mendoza Y encima Uno se llama Alfredo Y el otro Adolfo No Mire si se prestaba Para confusiones Pero no las hubo La gente eligió Alfredo Cornejo Y salió segundo Adolfo Bermejo Y no es que se hable En verso Vainilla Una más Bueno Viajaron a Buenos Aires Y estuvieron Tres horas Según dijo El gobernador Alperovich En la chacra Que tiene En El Tigre El gobernador De Buenos Aires Y candidato a presidente Daniel Scioli Viajó la fórmula Bueno Integrante Un integrante De la fórmula Juan Manzur Con el gobernador Alperovich Estuvieron con Scioli Hablando de cuestiones De la campaña Bueno ¿Qué sabemos nosotros Que estuvieron hablando? Yo le digo lo que Yo le digo lo que Dicen ellos Y que está muy entusiasmado Scioli Con su candidatura A presidente Como Manzur Está muy entusiasmado Con su candidatura A gobernador Y Alperovich No está tan entusiasmado Con su candidatura No está tan entusiasmado De que deja de ser gobernador Pero bueno Son distintos momentos De la política Distintos entusiasmos Dos entusiasmados Y un poco entusiasmado ¿Y qué comieron? Comieron No tengo la menor idea Pero algo Las trajeron Seguro Y hay más gente ¿No? Porque para qué se ve más copa Lo sacaron de la selfie Lo sacaron de la foto Ahí ¿Quién habrá estado? No sé Karina Rabolini Karina O alguien más de Tucumán Bueno Esta es la foto Que ligamos Y no ligamos más nada Así que bueno Hay copas Como para más gente Pero por ahí Capaz que tomaban de todo Bueno No lo sabemos Lo cierto es que fue Recibido el gobernador Alperovich Con el Candidato a gobernador Mansur En la casa del gobernador Scioli Esto está como Bermejo y Cornejo ¿No? Dos gobernadores Y uno que quiere ser gobernador Ya quiere Estuvieron allá En el Tigre ¿Vio? Usted irá Y mom Una más Muchas gracias Muchos me llamaban Y me preguntaban ¿Dónde está Betty? A usted lo llamó A mí No loco A mí A mí que solo sé Que no sé nada Porque había Hecho un gran Una gran ausencia De apariciones públicas No se la veía Ella es muy de actualizar Las redes sociales O alguien Le actualiza el Face Le actualiza el Twitter Tiene la página Del gobierno Donde ella también sale Tiene un Facebook De senadora nacional Beatriz Liliana Rosqueda Y siempre hay una fotito Una actividad Cuando no te inauguran acá Y va a ella Te inauguran allá Pero Venía el cierre De listas Sí Y Ya habían decidido En la intimidad Del matrimonio Gubernamental Al Peróvis Rosqué Habían decidido Que Betty No iba a ser Candidata a nada Entonces dijeron Es mejor Alguien pensó Es mejor que no esté acá Cuando estemos cerrando la lista Porque por ahí Le da un berrinche De último momento Entonces ¿Qué hicieron? Se fue a Miami Estuvo toda la semana En Miami Hasta que cerró la lista La tuvieron paseando En Miami Aparentemente Fue con su hija ¿Cómo se llama la hija? Sarita Sarita Y estuvieron de paseo Y dijeron Mira Esto va a costar Uno mango Pero vamos a mandarla A Miami Vamos a darle La tarjeta Para el shopping Porque cuando Cierren la lista Y ella vea Que no está Ni de senadora Ni de diputada Ni de legisladora Por el oeste Ni de legisladora Por el oeste En una de esas Se le salta la peor Y terma un quilombo Se viene el zapallito Entonces dijeron No, no, no Vamos a mandarla A Miami Ahora ¿Cómo volvió? Yo no sé Apenas me enteré Que estaba allá Y seguramente volvió Un poco más descansada ¿No es cierto? Mirando de reojo La lista así Y viendo cada personaje Diciendo Pensá que este Pedazo de animal Lo inventé yo Aquel vago de miércoles Cuando vino a la casa Le maté el hambre Sí, bueno Y ella no está Y ella no está Usted dirá Limón Una más ¿Sabe que no tengo Relocito acá, no? Veo que circulan Mucho por acá Ah, podemos ir a la pausa Son I16 Con recipientes Van y vuelven Pero el relocito No está Ay, Dios mío Ah, mire Mire cómo salió, ¿no? Se eyectó Ahora sí Ahora sí Pero se acordó del saco Él se acordó del saco Sí Sí, sí, sí Y me estuvo esperando Tipo como Tirarle el saco encima Que arranca Bueno Anduvieron por Tafi Viejo Hablando de campañas Electorales Los candidatos Del acuerdo Del bicentenario José Manuel Cano Y Domingo Maya Siguen las caravanas Y La novedad Que pasó Esto le quería contar Ahí está Ahí llegamos Cuando no nos vimos Este fin de semana Es que se cumplió Lo que yo le había dicho Que Cano No iba a ser Candidato a senador Que van a concentrar Todo su trabajo Proselitita En las elecciones De Tucumán Y hablando De elecciones de Tucumán Tengo cosas Para contarle Muchas, ¿no? Mire Candidaturas que se cayeron Candidaturas que quedaron firmes Choreo Afano Malversaciones Tengo Nos vamos a la y media Tengo para Después del corte Tengo Malversaciones Choreo Cheque Cheque Come cheque Roba cheque Cobra cheque Tengo de todo No se vayan Familia Dentro de un minuto O menos Estamos de vuelta No toquen el control Acá estamos esperando Muy bien Estamos de vuelta Para la parte final Complementaria De nuestro encuentro ¿Todo bien, Anita? Todo en orden Bueno, vamos A ver Bueno Le contaba Sí Antes de la pausa Que Cano no va a ser candidato A senador Y Hicieron un operativo de prensa Desde el oficialismo Mandando una partecita De un video Donde Cano sí asegura Que iba a ser candidato ¿Sabe de dónde lo sacaron? ¿De dónde? De Benigli Limón Ah, bueno Este Che Si lo piden No estaría mal Y si mencionan De dónde sacan las imágenes Tampoco estaría mal ¿No es cierto? Pero bueno Eso es de gente educada Que este no es el caso Finalmente Siguen las recorridas Hoy Tafi Viejo En Tafi Viejo Se despacharon, Anita El candidato Cano El candidato Maya Le dijeron de todo Al gobierno Y al intendente De Tafi Viejo Ni le cuento Cosas de la campaña ¿No? Que se están diciendo Pero bueno Cano ya Este Volvió a insistir Con el tema de la seguridad Y de lo abarrotadas Que están de presos Las comisarías Y que es lógico Que haya problemas Bueno Hay dos cosas Que no hace falta Que nadie las explique demasiado Las comisarías No son Este Lugares de detención Permanente de nadie Pero La cárcel está llena Las comisarías están llenas Y las calles están llenas De choros Está todo lleno Anita ¿Qué quiere que le diga? Está full Está full La delinquencia está full Está full Bueno, una más Hablando de choreos ¿Se acuerda del famoso Este Ninja de la katana De Córdoba? Sí Que se Le quisieron robar Ahora Un karateka Quinto dan En la autopista A la salida De Córdoba Usted toma Avenida Humberto Primo Y desemboca En la autopista principal Un muchacho Se le quedó el auto ¿Me sigue, no? Sí No me muestro Las imágenes todavía Porque está Con secreto de sumario El caso Pero Lo conozco Y ya está en la prensa Entonces la novia Del muchacho Se fue Unas cuadras A traer El famoso bidoncito Con nafta ¿Vio? Cuando uno se queda Sin combustible Y aparecieron Tres delincuentes A robarle el auto Resulta que este muchacho Era quinto dan De karate Es Quinto dan De karate A uno le dio Una patada Que todavía Lo están buscando Al otro Le quebró Los dos brazos Y el tercero Se dio un pique Que no lo vimos más ¿Eh? Así que el muchacho Estuvo detenido Un par de horas Hoy a la tarde Y Este Los dos delincuentes Uno está En un hospital De Córdoba Con un fuerte golpe En el plexo En el pecho Y el otro Tiene los dos bracitos Quebrados Anita Qué macanón ¿Eh? Usted dirá Bye ninja Una más Un lío Con las escuchas De grondonas Lo escuchó Noche Sí Increíble Las escuchas Escuchas Desde junio Del 2013 Escuchas judiciales O sea Escuchas legales Dentro de una causa Que se investiga Por manejo De fondos En AFA Bueno Esto de decirle A grondona Que en paz Descanse No va a funcionar Estuvo de más Estuvo de más Estuvo de más Porque le están sacando Los trapitos De cómo Este Este señor Manejó A gusto Y paladar Como un capo Mafioso Durante 35 años La asociación Del fútbol Argentino Y mire que pasaron Presidentes ¿No? Que no lo enfrentaron Se asociaron Con él Por ejemplo La presidenta actual Nadie quiso enfrentar A grondona Si todos fueron Quisieron ser amigos De grondona Y lo lograron Declaraciones Increíbles De cómo manejaron Resultados Cómo manejaron Controles Antidoping Cómo manejaron Evasión Impositiva Y cómo manejó Grondona También Este Resultados deportivos Alterando resultados Deportivos Con el manejo De los árbitros Como así también Distintas cuestiones Que se van a ir Ventilando Porque aparecieron Tres escuchas Trece ¿Sabe cuántas hay? ¿Cuántas? Noventa y una Dios mío Donde está saliendo Toda Está saliendo Toda flote ¿Por qué día? Bueno Usted dirá Limón ¿Una más? Bueno Aparentemente La prensa En general No está muy pendiente De este caso Y nosotros sí Nosotros sí Estamos hablando De un escándalo Espectacular Anita Increíble Espectacular Porque Familiares de Juan Manzur Del candidato A gobernador Y actual Vicegobernador Estuvieron en la Innoble tarea De robarse 1047 cheques Del Ministerio De Educación Que fueron Cobrados Por ventanilla Importe De los cheques Variados Ningún gran Importe Pero se hace Una gran Suba Millonaria Este Los 1047 cheques De 2700 3500 4500 5.000 Llegamos A casi 2 millones De mangos En ese Momento Quien Estaba A cargo De la Subtesorería Del Ministerio De Educación Era una Prima Es una Prima De Juan Manzur Claudia Viviana Manzur Y están Acusados Los dos De malversación De fondo Tanto Claudia Viviana Manzur Como Miguel Jury Su esposo Por cobrar Estos cheques Que aparentemente Serían Duplicados Cheques Mellizos Que fabricaron Allí En el Ministerio De Educación Claudia Viviana Manzur La principal Imputada En el Caso ¿Dónde Está Anita? ¿Dónde? La nombraron En el Ministerio De Economía Después De este Escándalo Está A cargo Del Ministro Jorge Jiménez Ahora Pero También Han sido Partícipes En el Delito De acuerdo A lo que Dice La fiscal Adriana Giannoni Un Primo Del Vicegobernador Nombre David Manzur Otra Prima Del Vicegobernador Sandra Manzur Y La mamá De estas Chicas Una señora De edad Merillo De Manzur Que también Fue a cobrar Los cheques La señora ¿No? Le dicen La queca A la señora Entonces Bueno Ellos Por supuesto Van a Ejercitar Su Derecho De Defensa Pero Lo que Llama Poderosamente La atención Es La no Ventilación De este Escandaloso Caso Donde Estamos Hablando De una Cifra Millonaria Y Estamos Hablando De que Familiares De Manzur Se robaron 1.047 Cheques Oficiales O duplicados Oficiales Del Ministerio De Educación Es Raro ¿No? Que nadie Diga Nada Una Más Lo que Si sabemos Es que Desde Las altas Esferas De la Campaña De Juan Manzur Están Haciendo Lo Imposible Para que Este Escándalo No Florezca Ni Aparezca Justo En Medio De La Campaña Vamos A ver Vamos A ver Porque Todo Está En Manos De La Justicia De Tucumán Una Más Y Puse La Foto De La Fiscal Adriana Llanoni En Mi Face Para que La Gente Le De Un Like Un Me Gusta Si Está De Acuerdo Con Que Los Fiscales Vayan Adelante E Investiguen Más Allá De Quienes Sean Los Investigados O El Poder O No Poder Que Tenga Y Más De Mil Y Pico Mil Ciento Y Pico En Un Día De Like Para La Fiscal Adriana Llanoni Volvemos Una Volvemos Dos Y Nos Encontramos Con Los Dos Principales Acusados Claudia Viviana Mansur Y Miguel Juri Claudia Viviana Mansur Exhibe Un Diploma Que No Es De Cambiar Cheque ¿No Es Un diploma Que Se Da En Las Escuelas Donde Se Enseña Música Donde Se Recibió De Cantante Avanzamos Una Avanzamos Dos Y Ahora Tiene Que Cantar En La Fiscalía Está Pidiéndole Que Cante La Fiscal Adriana Giannoni Así Que Bueno Ya Vamos Teniendo Más Perfilada La Información Esta Es Información Judicial Absolutamente Concreta Pero Ya Vamos Conociendo Un poquito Más Los Personajes La Íntima Relación Que Tienen Familiar Y Personal Con El Vice Gobernador Este Es Parte En Tribunales ¿Sabe Como Le Dicen Al Caso Anita Como Vulgarmente El Caso Del Clan Mansur Por Ahí Es Una Exageración Pero Bueno Ya Vamos Conociendo Los Personajes Y Hay Una Cosa Que Es Importante No Vamos Abandonar La Información No No Vamos Abandonar La Información Ma Que Campaña Ni No Campaña Queremos Saber Si Estas Personas Realmente Robaron Ese Dinero A Y Si Son Inocentes También Lo Diremos A Viva Voz ¿No Es Cierto Pero Bueno La Fiscal Los Quiere Llevar A Juicio Rápidamente Porque Según La Interpretación De Ella Está Totalmente Demostrado Que Se Afanaron Los Cheques Y Los Cobraron Por Ventanilla Ahora Alguien En El Banco No Le Llamó La Atención Que Estas Personas Cobren 1047 Cheques De Terceros Porque Los Cheques Acá Les Voy A Dar Otro Dato Que Se La De Picando Para Mañana De Quién Eran Los Cheques De Maestros Y Maestras De La Educación Pública De Tucumán Maestros Y Maestras El Gremio Docente A TEP No Sabe Dónde Queda La Fiscalía De La Doctora Giannoni No Van A Decir Nada En Defensa De Las Maestras Y Los Maestros No Tienen Curiosidad De Saber Quiénes Son Los Más De Un Centenar De Perjudicados O La Curiosidad Es Nuestra Nada Manita Y No Debería Igual No Vamos A Abandonar Esta Información De Ninguna Manera Pero Queremos Saber Si Alguien Más Que Nosotros Como Por Ejemplo El Gremio De Los Docentes El Profesor Toledo Por Ahí Alguien Le Cuenta Que Ve Programa Le Dice Che Ahí Hay En La Televisión Están Diciendo Que Se Afanaron 1047 Cheques Que Son De Las Maestras No Podemos Ir A Preguntar En La Fiscalía Porque Porque Los Perjudicados Son Maestros Y Sobre Todo Maestras De Tucumán No De De Caribe De Júpiter No No De Acá De Tucumán Uy Anita Se Me Pasó El Tiempo Tengo Tantas Cosas Para Contarle Bueno Le Dejo Pendiente Para Mañana Si Un Choreo Peor Que No Familia Que Estén Muy Bien Que Dios Los Bendiga Y Nos Vemos Mañana Entonces Canal 5 Con Vos Tenemos Mucho Que Ver